¿Qué es la moción? Para que se sepa la verdad, para que se investiguen tal como lo recomiendan todos los organismos europeos y todos los organismos en materia de prevención de la tortura y en materia de derechos humanos y que desde luego a las personas que hayan sido torturadas como a cualquier persona que haya sufrido y haya sido víctima del conflicto también se le pueda reconocer, desde luego escuchar y reconocer lo que ha pasado. Simplemente ese es el objetivo de esta moción, quitarnos la venda. La torta, torturaren kontrako konvenioak edo itzarmenak egiten dituen gomendioak edo Europako gizaskubideen epaitegiak eman dituen sentenziak. Hainzat hartu beharra dago. Nola ez eskatu emendik aurrera aztertuak izan daitezela, orain arte aztertuak izan du ezbaldin madira ere, egiaztagarriak diruditen torturako salaketa oiek. Nola ez inkomunikazioaren kontraek, nola ez inkomunikazioaren kontra egon hori xe baita, inkomunikazioa baita, albidetzen duena edo posible egiten duena torturaren gauzatzea. Eta nola ez baita ere, gure elkartasuna adierazi torturatuak izan direnei, bíktima guztiei, indarkerian guztiei, indarkerian guztien bíktima guztiei, bein eta berriro adierazten baldin badiegu horidelako, etorkizuneko, bakerako eta elkarbizitzerako garrantzitsua. Se ha hecho alusión a una sentencia en relación a 40 jovenes que fueron absueltos hace muy poco. Y es que en esa sentencia el tribunal anulaba las declaraciones porque no habían sido libres. Y estaba de forma implíptida reconociendo coacción en esas declaraciones. Esto en cualquier estado democrático tenía que haber provocado un escándalo mayúsculo. Un escándalo mayúsculo y aquí ha pasado de tapadillo. Es decir, aquí tenemos un problema muy serio. Muy serio. Y es que una democracia y un estado de derecho no puede tener estos agujeros negros. Instituciones internacionales, se ha señalado y se ha explicado muy bien, están reprochando al estado español que no investiguen denuncias de tortura. Y además lo están haciendo varias instituciones, yo creo, de prestigio. Lo están haciendo de forma coincidente, le están diciendo todas lo mismo. Y además de forma reiterada, lo están repitiendo. No es flor de un día, no es una casualidad. No es que un organismo internacional de repente saque un informe y lo señale. Claro, se nos habla de agujeros negros. Pero creo que cuando se habla de agujeros negros se está hablando precisamente de sentencias. Y las sentencias son la respuesta del estado de derecho. Luego el estado de derecho existe. Y en este país, en España, aunque a algunos no les guste, en este país que es España, la tortura es un delito. Pero claro, votar a favor de esto viene a reconocer, cosa que nosotros no reconocemos, que en España se tortura sistemáticamente con los sistemas y mecanismos que hay vigentes en estos momentos y que han estado vigentes en la democracia. En el fondo, aquí de lo que se trata es de acusar a España de torturas de manera sistemática cuando al contrario de lo que dice la señora Ruiz, en España no se tortura y en España se respetan los derechos humanos. Repitiendo las palabras del señor Caballeros, la tortura es un delito. En el estado español lo que hemos visto a lo largo de las últimas décadas es que en vez de los delitos se penan, se penan. En el estado español la tortura se ha condecorado, se ha ascendido y se ha indultado. Y se ha indultado. Eso es lo que ha ocurrido con la tortura en el estado español. Por lo tanto, ha habido una práctica de encubrir, ha habido una práctica de promover ese tipo de prácticas. Aquí, en fin, podemos dar ejemplos muy claros con nombres y apellidos. El año pasado mismo veíamos al señor Fernández Díaz en su visita al cuartel de Itchaurondo y con unas palabras de orgullo, con todo lo que representa también esa institución y la negra historia de ese cuartel de la Guardia Civil. Y, en fin, ya no voy a hacer referencia a fotos a las puertas de la cárcel de Guadalajara también. Aquí la tortura es un delito, pero en el estado español los pocos condenados que ha habido por torturas han pisado la cárcel cuatro días, han sido indultados en su mayoría, han sido condecorados y han sido ascendidos. Y esa es la realidad. Y lo demás ha quedado sin investigar.